¡Es increíble! Es que os lo agradezco un montón Que estamos cerca de esos 100.000 suscriptores Y bueno, les dejo con las partidas Que como les dije, vamos a ir más tryhard De aquí en adelante, a ver si el próximo año Hacemos algo en el competitivo y hacer algo Es clasificarse al mundial, pero Vamos a ver qué tal las partidas Si era como a nivel 13 Más o menos, diría yo Nikitus, me saca bastantes copas Este estará top 6 del mundo probablemente Dani barra baja CR dice, hola cara Perdón por llegar tarde Me encanto el vídeo del top 1 De España y lo compartí con unos Amigos para que le den like Qué grande brother, que más te quiero Dani Muchas gracias por compartir el vídeo Eres muy grande que lo sepas Eres muy grande Gracias papi Voy a hacer una prueba Voy a tirar un hombre a ver si tiene Torre de Infierno, que probablemente la tenga Estamos en una situación un poquito complicada Me lo tiré simplemente Para ver si de verdad la llevaba o no O sea, estamos Bastante chungados en estos momentos Vale, no sé si todavía tiene Rey Larry Y o Rey Larry Gigante esqueleto o algo Por eso no tiro por ese lado Debería llevar excavadora Debería llevar ejército de esqueletos Que lo tirara ahora aquí Ahí está el ejército de esqueletos Pero bueno Aprovechemos la bruja madre aquí Chaval Va a estar muy complicado Esta partida La veo complicada Ni me lee ¿Qué te pasa? Tú eres mitad bueno Ay, qué mona No te había leído Perdón, aviso Me quiero igual Uy, tenía que lo tirar al otro lado Ah, no, ahí está bien Esto es mitad bueno Una de las cartas nuevas será de aire Pues la verdad No tengo ni la menor idea Todavía no sé nada, papi A ver si dentro de poco se sabe algo Vale, voy a tirar la bola de fuego Vale, voy a tirar la bola de fuego Uff, el Splash le está dando a Torre Pero en caso, buenardo Miren, miren, miren el Splash Bueno, voy a tirarlo aquí Antes de que empiece a tirarme Olvidades de mierdas Uff, tenemos mucho acumulado ahora Y nos tiró la bolita de fuego Puede estar buenardo esta jugada Y acá nos acaba de tirar la torcita infernal Eso también está bastante bien A ver si conseguimos matarla No, qué pena Vale, otra vez, venga Como es que son porquitos clonados Pero bueno, de algo nos servirán yo creo Por un caso Uno Dos golpes, bien Podemos haberlo intentado hacer Freddy Pero ahora jugárselo al fin y al cabo No, 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 no No, no, no Qué pedazo de Freddy Le acabamos de pegar De excavadora Lo acabáis de ver, ¿no? Pedazo, predictazo Puede ser media partida Qué pedazo de predictazo De excavadora con la jodida Lápida Lo hicimos con la lápida Para poder seguir atacando Con la jodida lápida Papá Sí, bueno, tío Dice Qué pedazo de excavadora, loco Buenardo ¿Qué top estamos ahora? Top 7 del mundo Top 7 del mundo Y le sacamos 150 al segundo Al segundo de España, eh Ojito Qué grande Estamos ahí, eh Estamos cerquita, cerquita Papá Pueden ser dos partidas, eh Depende contra quien nos toque Pero probablemente ser un astrejo Así Es que dicen Dice ¿Te cortaste la barba? Sí, papi Hostia Le saco 170 copas Ay, mi madre Cómo perdamos Ay, 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 ay Ahora se viene lo chungo, chicos Estamos en un punto En el que cuando se pierde Mamma mía Bola de fuego Full counter Igualmente le pegamos a solo eso Pero bueno, da igual Igual el bórbaro No va a circunvidar Bola de fuego O la full counter Tiene pinta de que va a ser Con el delixir o algo así No, va a ser el mazo Cementerio este Con mosquetera y tal Vale, vamos a hacer esto Nos llevamos a mosquetera Perfectísimo Sabiendo exactamente Qué mazo nos trae Habilidad Bueno No sería mejor posible Dudo que me tiene un cementerio Aquí pienso que no es muy buena idea Y no creo que lo tire Pero en principio No estábamos mal A ver Tiene la choza Que tampoco yo creo Que complica mucho Las cosas al noble Sinceramente Que tiran bola de fuego Y la full counter Y luego los cementerios Brujas madres Y ya está Y las vamos Paciente Aquí en la partida Pero hay que intentar No jugar muy a lo loco Porque una contra Nos puede joder mucho El rival aprovechará Mi lápida Seguramente Lo intentará Esto puede estar muy bien No Tampoco 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 Vale Que viene aquí Esta es la cuestión Intentar recibir Cero de daño Es lo que es cero Pues cero Me da rabia Que no se haya quedado Con vida Pero así es la vida Como quien dice No voy a tirar la habilidad No lo veo muy factible Vamos a tirar esta aquí Ahora Creo que es muy bueno Si te susto Pero toca tirar un noble Ahora Bien Marachos Vamos a tirar un poco de bárbaros Vamos a tirar esta aquí Para intentar matarla cuanto antes Y ser de menos bárbaros Ahí está Buena jugada Lo desviaremos Y ya no creo Pero igualmente Lo desviamos Hacemos esto Y lo matamos Bien De lo que es aquí No lo desviamos No eso fue mi click Quería tirar la... Bueno igualmente ha estado bien Pero... Quiero tirar los capis ahí Bueno todo lo que tenemos acumulado ahí Imposible que ganen ya No nos da muchas copas Pero bueno Todo suma Pero si eres un baby sin barba Que os den 16 copitas Si vos hemos perdido Nos hubiesen quitado 44 Vale más la pena haber ganado Que haber perdido En el sentido de las copas Que nos hubiesen quitado Vamos papi Estamos prácticamente a dos partidas Top 4 de World Papi Están poniendo tantos tantos Porque a lo mejor Se acumularía demasiado Uf le sacamos muchas copas No me gusta Top pack Este me suena bastante Pero es muy buen ciclo Puede que me tiene una descarga Vamos a ver Mira como ya lo tengo pensado Solo con verle una carta Dije descarga Vale y antes de doble príncipe Si es con bola de fuego Estamos jodidos La verdad Bastante jodidos nada más Descarga Tronco Wow Va a llevar bola de fusil 100% nada más No tengo idea que eso Vamos a pillar Ese es mi niño Pésame cojones Vale Tenemos que dejar el verduguito No podemos intentar Defenderlo A ver Esto lo dejamos así A ver que onda Le hemos hecho un montón de daño No me disgustaba Tener un poco de daño Por la otra parte Nah Ese si me pareció Mala jugada de parte del rival La descarga Así podemos tirar Brujita madre Y a lo mejor hacer Un pelín de daño Aunque sea Un golpe Bien Bueno Torre 1400 Está bastante bien Me anda un poquito de miedo Pensar que llega rival Porque lleva príncipe Y un par de cosas Ahí De nuevo con pelo Pero bueno Vamos a ver si aquí A lo mejor podemos Nada Hacer torno Ni de coña Pero Voy a pegar un buen Fischer No vamos a tirar noble Claramente Sería A ver Una bolita de fuego Si no me disgusta Y esto Vale Tiramos porquitos Esto para crear porquitos No mata la lápida ¿Verdad? Uff Quiero de aquí Tira la tornado Para la habilidad Aquí Buah Que mierda tornado Tú Vamos Nosotros tenemos El fischer Tiene miedo Para el otro lado A ver Que tú quieres Nos falta 16 copas Pero ¿Cómo 16 copas? ¿Dónde voy yo con eso? Top 4 del mundo Seguimos No subimos ni un puesto Podemos estar A una partida Depende de contra Quien nos toque Ojito Como no podemos jugar Juntos Ojito Me he encontrado Si ganamos Creo que estamos Top 1 Gente Si ganamos Top 1 del mundo Ojito Venga Venga Concentrados Porque tiene 7200 Tiene bastantes Va, va, va Concentrados Si ganamos Estamos top 1 Un poquito Vale Vale Probablemente sea mirror Ahora quedamos aquí Un poquito Otro Otro Vale La situación No me gusta Hay muchos Larry Ahí van a parar Todo eso Bien Después ya un tronquito Resolvemos A ver Tenemos que subir Un poquito de daño Aquí Vale No nos podemos Quejar De counter Si nos gana Nos gana Porque es mejor Que nosotros O porque Vamos a la partida Porque es mirror Lo que nos gana La partida Lo que nos puede Esta es una La partida Lo que nos puede Vamos a ver Lo que nos puede Y lo que nos puede Qué mal timing, eh, loco Vale, no vamos a tirar nosotros la habilidad No lo veo muy rentable Vale, empezamos un poquito mal Pero tampoco estamos mal Realmente me tiré una bruja Alante, no La verdad, el fuego no es muy bueno, es el rival Vale Bien Qué pena que hay un montón, pero Fisher, tío Y ahora sí, vuelvo al rival ahí Bien para nosotros Bien Bien, voy a tirar un montón Bien, golpeé todo más Vale 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 ¿Tillamos el Fisher? No, no lo pillamos, pero bueno Vale Pero esperamos Vale 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 Vamos Vale Tiene Vamos Algo Nos quedamos cerquísimas Tío A su madre Que putada Tío nos quedamos cerquísimas Ya estaba bola tío Pero ya llegaba la de él ¿Me encontró? ¿Código? No, de Finnessy Vamos Píceres No, la tiré mal Madre No pasa nada Como se ha venido bien activa la tarra la verdad Pero ya ¿Por qué hay? Bueno, era noble así que tampoco me preocupo demasiado Por no lleves bolita de fuego Te lo agradecería bastante Pues me jugó en plan full agresivo Y le salió bien, tío Tío, de puta madre Regalarlo a la piedra, por favor Venga, hombre Qué falso ahí Me jugó horrible, tío Y le salió bien Literal Me jugó horrible Empezó a pamear en el ponte Como un loco Y le salió bien, tío Empezamos con Muy baja la torre Aquí sí se acaba de fumar Tremendo tal Y a la contra Puede que le hagamos La falta de daño Aquí ya se la ha jugado muchísimo Vale Empezó bien Pero aquí El sol ha cagado, yo creo ¿Qué no es esto? Uf, justo tiramos la habilidad Hostia, qué buena lo ha sido eso Bueno, a ver La torre está en 600 Yo creo que con Marcela podremos Ahí no valía la pena defender O sea, tiene rayo y eso Así que No acabo con un bloco Estoy con miedo al rival ¿Lleva el noble? Bien, me gusta más Es decir, lleva el noble Él tampoco se Espero que sí Lleva el noble Bien Torre, literal Así me hemos hecho De ella en otra línea De locardos Repito aquí La situación es muy buena Para nosotros Buah Tenemos acumulado una de cosas Ahora mismo Otro golpe Qué bueno es Está bien Queda acá Una de cosas Más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, el Navi está a cuatro copas, ¿eh? Ahora me toca ese contra del tío, pero no se puede todavía. ¿Se acuerdan de una adecuata? Uy, justo no encontró. Contra. Si ganamos somos top uno. Por favor, no me vengas con dos con seis. No sé qué mazo de monta será, la verdad. No tengo ni la más menor idea, papi. Es el terremoto, ¿eh? ¿Lo dejamos? Es el de Gigante Esqueleto, se ve. Uy. Mucha agresividad, ¿eh? Tendré el cañón. Por lo menos salgamos con un golpito, ¿o no? No sé si me usimos a super ni uno. Vamos a ver, con Torre Bomber. Miedo me da. Una pinche Torre Bomber. Vamos a tirar a Toki. Ya, pesito. Me da más dinero que lleva a la Rey y la Rey. Vale, viene aquí. Vale, no he pegado a otra. Bien. Tranquilo, que puede que en algún momento lo pillemos. Así que... Vale, buen daño a la Torre. Unos porquitos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dime que sí! Dímelo, papá. Dímelo. ¡Talbuno del mundo! ¡Sí! ¡Vamos, hostias! ¡Sí, señor! ¡Lo conseguimos, papi! ¡Lo tenemos! ¡Qué grande! ¡Grande, Paquitos! ¡Llegamos, papitos! ¡Y no puedo estar mejor contra Ian ahí! ¡Let's go! Y espero que os hayan gustado las partidas, chicos. Ya sabéis, dejar un like, suscribiros, todo lo queráis. Y nos vemos en la próxima. Saben dejar un comentario que los estaré leyendo. ¡Adiós!